Espero que hayan disfrutado este concierto virtual de Class Notes traído a ustedes por Classical Minnesota Public Radio. Ahora que nos han escuchado, hay algunas cosas que quiero que recuerden. Quiero que se acuerden de los instrumentos que les mostramos hoy. El bombo, el charango, el contrabajo y las maracas. Quiero que recuerden las palabras de la canción Alma Llanera. Amo, lloro, canto, sueño. Pero lo más importante que quiero que recuerden es que la música es una manera increíble de conocer otras culturas y viajar por el mundo, de conocer a las personas alrededor de nosotros y de conocerse a ustedes mismos y cómo se sienten. Así que si disfrutaron esto, quiero que le cuenten a alguien en su casa sobre lo que escucharon y quiero que llenen la encuesta para que nosotros también podamos saber más de qué les pareció. Muchas gracias.